Estados Unidos está viviendo una de las peores tormentas invernales que se recuerdan, una ola de frío polar que está cubriendo casi todo el país. En esta imagen se puede apreciar cómo la masa de aire frío procedente del Ártico cubre buena parte del territorio estadounidense. Coincide además con la llegada de la Navidad, una época en la que se producen millones de desplazamientos en el país. Pero las intensas nevadas han obligado a cancelar miles de vuelos, más de 2.700 en las últimas horas. La nieve también está provocando cortes de carreteras y ha dejado a más de un millón y medio de hogares sin electricidad. Y todo en medio de un desplome de temperaturas que en algunos estados llega a los menos 30 grados bajo cero. Aquí ven a un conductor en el estado de Wyoming y su termómetro marca menos 32 grados Fahrenheit, que traducido a centígrados son menos 35 grados. Ante esta situación, las autoridades recomiendan no salir de casa si no es imprescindible. Y es que los expertos advierten que permanecer en el exterior con estas temperaturas tan gélidas podría provocar la muerte de una persona en cuestión de minutos. A la nieve y el frío se suman fuertes rachas de viento que dificultan aún más la visibilidad y dejan aún una sensación más heladora si cabe. Estados como Nueva York, Oklahoma, Kentucky, Georgia y Carolina del Norte han declarado ya el estado de emergencia. Canadá también se encuentra en la misma situación. Allí los termómetros incluso han caído por debajo de los 53 grados bajo cero, sobre todo al oeste del país.